Hoy les cuento que Harvey Weinstein logra acuerdo de divorcio. Su esposa, la diseñadora Georgina Chapman, recibirá 20 millones de dólares. Se quedará con dos casos que tienen en Nueva York y tendrá la custodia de sus dos hijos. La pareja firmó acuerdo prenuptial en el que el productor se comprometía a pagar a su esposa 300 mil dólares por cada año de matrimonio. Lo único es que no dijeron que por cada pintada de cuerno cuánto le iba a nadar. Pobre, bueno, pues al menos ya pudo lograr el divorcio. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.